La tarde de ayer se registró una fuerte fuga de gas natural sobre la calle Eje Norte-Sur de la colonia Ciudad Industrial del municipio de Celaya. El pasado miércoles, minutos después de las 17 horas, se recibió una llamada al 911 donde se reportaba una fuerte fuga de gas en la colonia antes mencionada de esta ciudad. Dicha fuga se registró después de que personal que realiza trabajos en esa zona, en la cual se implementan maquinaria pesada, esta accidentalmente perforó una toma de gas natural de 6 pulgadas y debido a la presión con la que esta cuenta, se originó dicha fuga. Por lo que hasta el lugar se trasladaron personal de protección civil y bomberos, así como ingenieros de la misma empresa, quienes después de un rato pudieron controlar la fuga. Asimismo, Protección Civil y Bomberos informó que la población no corría ningún tipo de riesgos, por lo cual no fue necesaria la evacuación de las empresas, escuelas o edificios aledaños. Informó Parabianoticias, Rosa Duarte.